Bueno, problemas con ecuaciones. En los problemas con ecuaciones hay que tener en cuenta que hay que usar el lenguaje algebraico, hay que entenderlo muy bien. Vamos a empezar con uno facilito, algo. La suma de un número y su siguiente es 19. ¿Qué números son? Entonces, hay que leer esta expresión y traducirla a una expresión algebraica. La suma de un número al número que no conocemos le vamos a llamar x. Y su siguiente, ¿cómo se expresa? X más 1. Bien, la suma de estos dos, es decir, x más x más 1 es, es, se representa con el símbolo igual, es igual a 19. Y ya tenemos una ecuación. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es agrupar los términos semejantes. x más x, ¿cuánto es? 2x. 2x igual a, y ya que estoy en la suma 1, ¿cómo pasa aquí? Bueno, vamos a ir en la suma 1. 2x igual a 18. Y ahora, x igual a 22, igual a 9. Muy bien. Este es muy fácil, con introducción. Siguiente. Un poquito más difícil. Sí. ¿Gorro? Sí. Sí. Ahora un poquito más difícil. Lo voy a preparar por aquí. Más. 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 Cinco lápices. Y dos gomas. me cuestan 2 segundos si las gomas cuesta 25 centimos más que los lápices cuánto cuesta cada uno entonces las gomas cuestan 25 centimos más que los lápices los lápices van a costar X y si las gomas cuestan 25 centimos más X no es 25 cuidado que este ejercicio tiene trampa porque te ponen esto en céntimos y esto en euros lo más cómodo de poner esto en céntimos ¿cuántos céntimos son 200 centimos? 200 centimos entonces si un lápiz me cuesta X ¿cuánto me cuestan 5 lápices? X más 25 no un lápiz me cuesta X 5 lápices ¿cuánto me cuesta? 5X ¿cuánto lo ha dicho Álvar? no 6 5 veces lo que cuesta un lápiz 5 veces es multiplicar un número por 5 si el lápiz costara por ejemplo 3 euros 5 lápices me costarían 5 por 3 15 ¿vale? y ahora a eso le tengo que sumar lo que cuestan las gomas ¿vale? como tengo 2 gomas 2 gomas que compro por lo que es una goma es el dinero que me gasto en gomas ¿vale? he hecho lo mismo multiplicar la cantidad por el precio y eso tiene que ser 200 centimos esta es un poco más complicado primero tengo que aplicar aquí la propiedad distributiva ¿si o no? como es ¿hmm? 2 por R más 25 más 2 por 25 no ¿qué tal? este por este y luego este por R 2 por R y más 2 por 25 2 por 25 es 5 ahora voy a sumar estos dos que son semejantes 5 es más 2 6 ¿cuánto es? 7 7 7 i 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 Voy a hacer primero doscientos menos cincuenta, que es ciento cincuenta. Sería el que igual, ciento cincuenta, ciento siete. El número más feo me sale, no me gusta nada, porque me sale de encima. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Pero largo. Bueno, vamos a poner que vale más o menos veintiuno coma cuarenta y dos céntimos. Y entonces, esto es en la goma bandería. X más veinticinco. Sería cuarenta y seis coma cuarenta y dos aproximadamente. Otro. Vamos a ver. Vamos a ver. Hello. Shhh. Shhh. Vamos a ver. No, no, no. Vamos a ver, ¿qué se nos ocurre? Vamos a ver, ¿qué se nos ocurre? ¿Cómo se llaman los científicos que estudian los insectos y resto de bichos? ¿Tú lo sabéis? No. ¿Arteólogos? No. ¿Un arqueólogo no es? ¿Bicholos? No, tampoco. ¿Un insectólogo? Un científico, ahora lo buscaré, un científico tiene cuatro insectos y dos aracni. Sabe que los aracnidos tienen dos patas más que los insectos. Si en total hay, si en total cuenta, cuarenta patas, ¿cuántas patas tiene un insecto? ¿Listos hayores? ¿Cuántas patas? ¿Cuántas patas tienen un insecto? Entonces, ¿cuántas patas tiene un aráquido? ¿Cuántas patas tiene un aráquido? X más 2. Si no lo supiera, X más 2 es el número de patas del aráquido. Si tiene 4 insectos, las patas que habrán entre todos esos insectos serán 4 por el número de patas que tiene un insecto. Y si hay 2 arácnidos, el número de patas por los arácnidos que hay serán 2 por el número de patas que tiene un aráquido. Y eso tiene que ser 40. Entonces, como en el de antes, aplico la propiedad distributiva. 2 por X, 2X más 2 por 2, 4. Ahora, 4X más 2X. 6X. Ahora el 4. Pasa restante. Me queda 6X igual a 26. Y el 6 pasa dividiendo. Así que X vale 6. Por tanto, un insecto tiene 6 patas y un arácnido tiene 8. 8 patas. 6 patas. Nada. El arácnido tiene 8. Estoy prohibido. 4X para...